¿Qué es la Feria del Libro Internacional? Para afirmar que Guayaquil se está convirtiendo en un centro cultural, un centro de actividad literaria y de todas las artes que necesita siempre una ciudad para definitivamente progresar. Y dentro de ese entorno la lectura es parte fundamental y el objetivo de esta Feria del Libro, por sobre todas las cosas, es sembrar, inculcar en los niños y en los jóvenes el ámbito de la lectura. Nuestras actividades están dirigidas a ello y por eso con gran orgullo podemos presentar este año algunas novedades que definitivamente son de gran interés. Este evento como siempre se une a la Academia, la Empresa Pública Municipal, Municipio de Guayaquil y la Empresa Privada con Expo Guayaquil. El Comité de Contenido Literario, como todos conocen, ya el año pasado fue presidido por Cecilia y este año igual. Y con su extraordinaria labor definitivamente se logró el éxito de la Feria. Y este equipo está conformado también por la gestora cultural Aguilara Jaramillo, la periodista Tatiana Latín y el comunicador Miguel Muñoz. Al igual que el año pasado, como ustedes recordarán, rendimos homenaje a la segunda edición del Quijote. Este año, la zona infantil rinde homenaje al escritor de cuentos Roald Dahl al conmemorar 100 años de su nacimiento. Habrá una zona juvenil con actividades inspiradas en la obra de Julio Verne. Además, habrá un concurso de teatro en homenaje a los 400 años del fallecimiento de William Shakespeare. También habrá concursos de cómics, ilustración y novela corta. Además, una trivia de preguntas denominada La Robleta Literal. Como el año pasado, este año, vamos a hacer el concurso de la novela Corta Miguel Donoso Pareja, que el año pasado se realizó con total éxito y el plazo es hasta el 7 de julio. Y la empresa municipal aporta con 10 mil dólares para el ganador. Es importante destacar que asistirán a este evento 54 escritores nacionales y 9 internacionales que van a presentar sus obras, serán parte de conversatorios, mesas de debate y más en un ambiente lleno de historias, cine, cómics, teatro y novedades literarias. Este cuadro que voy a presentar es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra hacia dónde va la Fera Internacional de Lima. En 2015 tuvimos 750 metros cuadrados. Ahora avanzamos a 1.100 metros cuadrados. El año pasado, los visitantes fueron 22.000 personas. Ahora queremos tener 25.000. Se ha extendido un día más la Fera, del 7 al 11 de septiembre. Es decir, que se incorpora el día domingo pensando en las familias. Las actividades literarias son 43. Y el año pasado fueron 43 y ahora son 50 actividades. Los escritores nacionales y extranjeros participan en conversatorios, presentaciones, firmas de libros, etc. Aquí lo más importante de la Feria, y en eso un mérito muy grande lo tiene Cecilia, es haber conseguido la venida del Premio Nobel de Literatura John Maxwell Ketscher, el escritor sudafricano ganador en el 2003 del Premio Nobel de Literatura, conocido por sus obras como Tierra, Gente, Numbra, Desgracia, entre otros. Ketscher participará en dos conversatorios magistrales. Con redobladas energías, continuamos el trabajo de organizar una Feria de Libros. Ya ya tomamos un impulso a la ciudad, ya comprobamos que Guayaquil quiere una Feria. Estaba esperando el retomar y el acudir a una Feria de Libros. Nuestra fe inclaudicable es que el libro es un producto social, cultural, intelectual, de indispensable puesto en el horizonte de los seres humanos. En el horizonte de la ciudadanía activa. No queremos ir a una Feria como pasivos miembros, espectadores, sino como participantes intelectuales, emocionales, que se embarcan en la red de actividades que hemos diseñado para nuestro público de todas las edades. Confirmo las palabras de gloria. Necesitamos más espacio, necesitamos más tiempo, precisamente para que la ciudadanía, no digo exclusivamente guayaquileña, porque el año pasado lo comprobamos hasta la saciedad, que vinieron ecuatorianos de todas las latitudes, atraídos por una oferta literaria tan amplia. En esta ocasión la oferta es mayor, la oferta ha ganado en calidad y en trascendencia de los escritores. Me corresponde, por lo tanto, anunciarles en detalle quiénes son nuestros invitados internacionales primero y nacionales de flores. Los invitados internacionales, los escritores, de estos señores que con su palabra nos llenan el alma, nos llenan de educación, de formas de vida, de criticidad, salen de su silencio, se hacen carne presente, porque el lector quiere ponerle cara a los libros. El lector quiere conocer quién los escribe. Y aquí estarán, por lo tanto, en primer lugar, anuncio al escritor argentino, Alberto Manguel, gran autor de más de 40 títulos publicados, actual, recientemente elegido director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, a la que regresa el autor, un poco, diría yo, como homenaje a su maestro, a su mentor, Jorge Luis Borges. Trabajador, juvenil, con Borges, en las cuentas de la vida, Manguel regresa a ese cuento sin dejar de hacer lo que fundamentalmente es, escritor, estará entre nosotros, Manguel, con dos de sus más trascendentes libros, Historia de la lectura e Historia de la curiosidad, donde atiende los fundamentales temas sobre el libro. También viene de Argentina el autor de origen húngaro, Federico Andaassi. Andaassi es un escritor que arranca allá por 1996 con una novela que hizo escándalo en Argentina y en América Latina. ¿Por qué hizo escándalo el anatomista de Andaassi? Porque fue una novela que ganó un premio enorme y que a los pocos días se le retiró el premio. Situaciones poco comunes en la historia de la literatura, pero que coparon la mirada sobre esa novela ¿Qué tenía el anatomista que mereciera ser premiada y luego sancionada implícitamente? Se lo preguntaremos al mismo Andaassi para oírlo. Todo lo que tiene que decir sobre sus novelas hizo una interesante serie de libros, de ensayos, de investigación, con los que analizó la vida sexual de los argentinos, libros con títulos tan subjetivos como Pecar como Dios manda, Argentina sin pecado concebida y pecadores y pecadores. Viene con una flamante novela de este año que se llama Programando bajo el Danubio, donde el autor enastrea los orígenes húngaros de su familia y de su propia condición de hijo de migrante perseguido por el nazismo alemán. En tercer lugar le vamos a dar la acogida a la arquitectura colombiana Laura Restrepo. Laura Restrepo ya estuvo por Guayaquil en el 2004 cuando su impactante novela de Lirio ganara el premio Alfaguara de novela y ella hiciera su recorrido por los países latinoamericanos. En ese entonces yo también fui la anfitriona y dialogante de Laura Restrepo, que en esta ocasión, con estos años de por medio, tiene numerosa novelística, ella es periodista, ella es una figura política controversial en Colombia y ahora también a partir del mes de abril empezará a circular su última novela llamada Pecado. Vea usted qué coincidencia con este nombre de nuestros invitados. Permítanme ahora leerles una estrofa porque quiero presentar con especial énfasis a un poeta. Digo, cada libro que escribo me envejece, me vuelve un descreído, escribo en contra de mis pensamientos y en contra del ruido de mis hábitos, con cada libro pago un viaje que no hice, en cada página que acabo cumplo con un acuerdo, me digo adiós desde lo más recóndito, pero sin alcanzar a ir muy lejos. ¿Qué tienen las palabras de los poetas que son tan misteriosas y al mismo tiempo tan atractivas? Esos son temas que vamos a tratar en el ámbito de la poesía que será uno de los pilares de nuestra fe. Este poema es del escritor de triple mundo, por eso tiene un poema que se llama Tres ciudades. Fabio Morávito, ciudadano mexicano, nacido en Egipto, pero que vivió en Milán hasta los 10 años, es nuestro invitado internacional representando la poesía de América Latina, una poesía muy vigorosa, muy fresca, muy desafiante. En quinto lugar viene el escritor peruano Jeremías Gamboa. Jeremías Gamboa es uno de esos hombres que todavía no cumple los 40 años y ya tiene un recorrido impactante. Jeremías llega a la narrativa del Perú solo con dos libros, un libro de cuentos y una enorme monumental novela de 500 páginas que llega bajo la palabra laboratoria de Vargas Llosa identificando en él al gran narrador del presente peruano. Esta novela la acabo de leer se llama Apuntarlo todo y les aseguro que hará un impacto enorme. También con él viene otra autora de Lima se llama Mariana de Altaos y ella es una dramaturga porque en Lima como en Guayaquil identifica un fenómeno análogo el teatro se abre camino el teatro crea espectadores el teatro está abriéndose muchas puertas y qué interesante que una mujer sea de carrera de actriz de dirección y de escritura de obra dramática la que está a la cabeza de esta transformación. Será muy interesante poner a Mariana junto a nuestros jóvenes también dramaturgos directores y gente del mundo del teatro. Para el final nos queda corroborar el anuncio de gloria con la alegría y la satisfacción que nos produce ofrecerle a nuestra ciudad al Ecuador la visita de un premio Nobel. Un premio Nobel que después de haberlo conseguido en el año 2003 no se ha quedado callado ha seguido produciendo una vigorosa una enorme obra un premio Nobel que tiene un cálido una cálida relación con América Latina en la figura del país Argentina donde hay hasta una cátedra con su nombre a la que él visita anualmente se trata de John Maxwell Coetze él estará en ese tipo de presentaciones bilingües con una invitada también a su lado que será la intermediaria para los diálogos para las presentaciones para las conferencias de él esta esta acompañante es también una figura cultural muy importante de Buenos Aires estoy hablando de María Soledad Constantini directora de la sección literatura de Malva o Museo de Arte Latinoamericano que ha desarrollado allá en Buenos Aires una enorme actividad cultural ha incorporado la literatura a un museo de arte moderno ha conseguido una línea editorial que publica las obras de Coetze y por lo tanto con ella vamos a ser los anfitriones de una visita tan trascendente digital especial Ecuador tiene muchísimos escritores y queremos que paulatinamente vayan siendo todos invitados de nuestra fe el año pasado hubo más de 40 escritores en esta ocasión tenemos un número parecido traemos 13 ecuatorianos radicados del extranjero que harán viajes expresamente para visitarnos hablo de Raúl Vallejo que viene de Bogotá hablo de María Fernanda Heredia que viene de Lima y hablo de la investigadora María Elena Barrera que viene de Nueva York al lado de ellos autores que vienen a encajarse en aniversarios importantes en aniversarios significativos por ejemplo la nueva narrativa ecuatoriana esa que transformó la literatura del siglo XX y que puso nuestra novelística a la altura del boom se dio desde 1975 por lo tanto está cumpliendo sus 40 años el año pasado la linares de Vallejo cumplió 40 años en este María Joaquina en la vida y en la muerte de Jorge Daniela Vázquez Huencano y entre Marcia una mujer de Noda del gran Jorge Enrique Adún Ampateño cumple 40 años vamos a festejar esas cuatro décadas en conjunto con dos autores vivos vamos a recordar la grata memoria de un autor tan múltiple y tan internacional como fue Jorge Enrique Adún y en esos otros grandes aniversarios como los 400 años de la muerte de Shakespeare como los 100 de la muerte de Roaldal también habrá apropiaciones de estas fechas para que nuestros niños nuestros adolescentes ingresen al mundo de fantasía que ellos dejaron hechos de una vez y para siempre la feria tendrá ámbitos especialmente decorados armados para que la visita infantil sea una visita de las cosas hacia los libros cuando habitualmente es lo contrario de los libros hacia las cosas por eso esa área infantil será un área para el chocolate por aquello de la fábrica de chocolate y con una cantidad de personajes imaginarios atractivos que nos harán pasar del mundo de los niños al mundo de Julio Verde más bien dedicado a los adolescentes y a lectores un poquito mayores los concursos también serán diversos la repensión de Gloria hubo mucho énfasis en la segunda convocatoria del premio de novela corta Miguel Donoso Pareja creo que estamos ofreciendo el segundo monto mayor del Ecuador en premios literarios el año pasado participaron 80 y tantas novelas creemos que este año en que la convocatoria se abrió ya en los periódicos del país el 9 de marzo ese interés está despierto esos lectores estarán preparando sus obras y quiero terminar mi intervención señores periodistas y asistentes con un dato también novedoso en esta ocasión la fe de libro los invitará invitará la comunidad a las actividades pre-feria creemos queremos introducir la idea de que ya viene la feria desde hoy paulatinamente hasta su inauguración el 7 de septiembre cada mes de abril a agosto habrá una invitación a la comunidad a una actividad que nos haga pensar en lo que se viene en los autores en los libros en las publicaciones en este Guayaquil que ha hecho literatura imparablemente que la sigue haciendo y que nos compromete a conocer a nuestros autores a conocer a nuestros valores literarios para culminar solamente quería añadir de que estarán presentes por supuesto las editoriales las librerías más importantes del país eso demuestra que la feria ya tiene una tendidad y la respuesta de la empresa privada ha sido muy muy positiva en definitiva vamos a tener 50 stands y también la colección editorial de libros del municipio de Guayaquil de la Casa de la Cultura estarán presentes también en la fe en definitiva una fiesta literaria que tiene como sede a Guayaquil es mi destino que nos llena de orgullo de mucha esperanza porque definitivamente hoy estamos sembrando en este presente el futuro de la patria que significa los niños los niños y los jóvenes cultos educados en el arte en la lectura en la cultura gracias esta feria se ha venido trabajando desde su inicio de la primera versión con un comité muy activo parte del comité lo veo aquí que ha venido también a acompañar a los presentes realmente hay mucho trabajo detrás de esta feria ustedes ven esas 50 actividades que no hemos llegado a describir son muy interactivas muy planificadas necesitan mucho detalle yo diría que de la feria que nosotros organizamos quizás la feria de libros sea de las más complejas pero de las que también nos da mayor satisfacción creo que es muy grato que nuestra ciudad finalmente cuente con un evento cultural de tanto renombre y hablo de un renombre internacional que nos visiten las personalidades que ustedes han logrado ver es fantástico ya Guayaquil Ecuador está en el itinerario mundial de las ferias de libros y ya nos consideran y los autores aprecian mucho y aprecian mucho porque tuvieron una linda vivencia en la feria pasada se sintieron muy acogidos cada vez que hacemos un evento internacional ocurre eso Guayaquil acoge muy bien a sus visitantes y eso es la mejor publicidad que tenemos todos los autores ahora inclusive tenemos un premio Nobel con mucha satisfacción ha querido venir a Ecuador y ha querido venir a nuestra querida ciudad así que los esperamos con ese entusiasmo el próximo mes de septiembre y estamos seguros que este es solo el inicio de una feria que va a crecer muchísimo y que a nivel mundial son siempre los más importantes eventos culturales en las ciudades así que felicitaciones por ese apoyo que nos han brindado en tu plazo en las ruinas que significa la olvidar lo no